hola 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 mi gente bienvenidos a nuestro canal y more así que en el día de hoy vamos a estar reaccionando a un hermoso vídeo así que ante todos le vamos a dar gracias a todas esas personas que nos están apoyando y aquellas que no lo han hecho los invitamos que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un like y así crecemos cada día más así que more en el día de hoy que vamos a estar reaccionando bueno mi reino y vamos a estar reaccionando a la marca perú una marca bien espectacular donde hace promoción a su país mostrando las diferentes hermosuras que tiene así que sin tanto preámbulo acompañen a este hermoso vida así que acompañemos a ver este vídeo para ver qué tal le parece a ustedes y no se lo olvide a ir a un comentario si usted quiere que nosotros reaccionemos algún vídeo con lo que no hay que nosotros estaremos sancionando pendiente leyendo cada mensaje que nos deja así que acompáñenos qué parte de estoy ocupado no ha entendido disculpe ha llegado un paquete urgente urgente quien lo envía usted hace 20 años gracias qué sorprendido seguro que ya ni te acordabas si estás viendo estos que han pasado 20 años espero que los que no hayamos perdido pelo o ganado panza como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano he decidido hacer este vídeo para recordártelas recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros no turistas en el que nos guiábamos por la curiosidad no por un libro y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche y tú lo sabes si eres feliz apaga este vídeo veo que sigues ahí el futuro nos casamos con ella creo que y me quitaste el pendiente en fin después de todo ya eres mayorcito pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas estés donde estés dentro de 20 años o bueno estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando vinimos a perú cariño que vuelve a estar de verdad has estado alguna vez en Perú bueno mi reina bueno moreno si te gustó el vídeo mami demasiado me gustó bastante este vídeo te invito también que te veas el vídeo con nosotros bueno mira que viste tú el vídeo que te dio o que entendiste tú en ese vídeo me invito más bien pues para que nos vayamos para Perú este vídeo está diciendo que te vayas para Perú para que conozcas las maravillas que si ya tienes cierta edad y el trabajo no te deja viajar saca un tiempecito y váyase de viaje mi hermanito todo es trabajo hay que disfrutar también y conocer diferentes sitios así que los invitamos a Perú así que no se lo olviden suscribirse a su canal y dándonos manito arriba así que nos vemos a la próxima así que chau chau y